Todas las hojas y todo eso vienen aquí, a tirarla acá y lo que es, lo pueden desbaratar y se hace a mono para las plantas. Todo lo que sale de los árboles va de nuevo para las plantas, vean qué cosas son de la vida. Ok, sigo grabando después. Hola chicas y chicas. Les voy a grabar cómo se puede desbaratar la hoja para que sea su propio abono en el pasto, ok? La hoja, toda la que hemos contado, ya mi marido va desbaratándola. Lo vamos a ir juntando poco a poco, o si no se puede quedar en el pasto. Aquí vean, aquí es donde está la hoja que está mojada, una vez esa la voy a recoger y ya después les sigo grabando. Pero vean, todo se desbarata, ya queda de mucha, se hace poquita y ya esa la recogemos. Espero les guste, bye. ¿Qué, cómo quedó de la hoja? De lo que ya molió mi marido ahora, vean, aquí. Entonces así debe quedar. Y eso le sirve al pasto de vitamina. Creo que sí queda la hoja bien molidita. En lugar de sacar cinco botes, se saca solamente uno. Así evitan de estar llevando y trayendo, ok? Eso es lo que he aprendido hoy. Bye. La hoja bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video